¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Doogie S70. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego, más abajo, abrimos la pestaña Sistema, es la última. Y aquí pulsamos la primera opción, Idiomas e Introducción de Texto. Pulsamos Idiomas, también la primera opción. Y aquí pulsamos Añadir un idioma. Y de aquí elegimos, por ejemplo, Inglés. Ahora elegimos la región. Y ahí está, el idioma ya está añadido. Para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero. Y ahí está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo hay que pulsar aquí arriba a la derecha esos tres puntos. Pulsar Remove, Quitar. Marcamos un idioma. Pulsamos aquí de nuevo. Confirmamos OK a la derecha. Y ahí está el idioma. Ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.